Desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín, hablamos con Magna Quevedo, porque Vichy tiene promociones y lanzamientos. Hola, buenas tardes Roxana. En esta ocasión estamos acá en Farmacia Peatonal Junín, Junín 1198, presentando la nueva fórmula, la renovación de la línea de hidratación, de la línea de Vichy, Aqualia Thermal. Es una línea que ya la teníamos, es una línea que se caracteriza por hidratar la piel, y estamos renovando todos sus envases, ahora vienen sustentables y vienen en cuatro presentaciones. Las presentaciones vienen en potes y vienen en pomos, pomos de 30 mililitros y los potes vienen de 50 mililitros. Viene en texturas cremas, en textura crema ligera, en textura crema rica, en textura gel y en textura cero. La textura gel es lo nuevo, es el lanzamiento y lo que estamos haciendo es, textura gel lo que significa es una textura bien livianita, que es para todo tipo de pieles normales a mixta, tirando a grasas. Es ideal para todas las pieles, pieles sensibles, y también lo que tiene es una textura serum, que es para hidratar mucho más en profundidad. Son la Aqualia Thermal, nueva presentación, línea renovada, viene de 48 horas de hidratación, o sea, mucho más hidratante de lo que era la línea natural, y también viene con el componente nuevo que es el ácido hialurónico. Eso lo que hace es, penetra mucho más en la profundidad de la piel, hidrata desde la raíz de la célula. Estamos presentando entonces toda la línea Aqualia Thermal de Vichy, renovada, con envases totalmente sustentables. ¡Gracias!